Llegó un día muy esperado para los cubanos que desean emigrar a los Estados Unidos. Hoy comenzó el sorteo de visas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, conocido como el Bombo. Son 50 mil visas que cada año fiscal expide el Departamento de Estado. Ricardo Quintana tiene los detalles. Su nombre oficial, programa de visas por diversidad del Departamento de Estado, pero popularmente se conoce como el Bombo. Puede incluir esposa y los hijos menores de 21 años que no han sido casados, que no son casados. Si sus hijos son mayores de 21 años y usted lo incluye, entonces va a ser descualificado inmediatamente. La letrada recuerda que solo se admite a una solicitud por persona y que los agraciados ganan de inmediato la residencia legal en Estados Unidos. Llega con residencia como si fuera una petición de residencia normal. El interesado debe llenar la planilla por Internet en la siguiente dirección electrónica www.dvlottery.states.gov. Este trámite es gratis. Tener 12 años de nivel medio de enseñanza, o sea, secundaria básica, es uno de los requisitos a cumplir por el aspirante. Si la persona lo que tiene es conocimiento laboral, tiene que haber trabajado por lo menos experiencia laboral de dos años posterior a solicitar la petición de lotería de visa. La abogada María Trina Burgos, por su lado, recuerda que no debe faltar la verdad a la hora de llenar el formulario. Si militó o milita en el Partido Juventud Comunista o es militar, no lo debe ocultar. La gente piensa que si no pone que está casado, si no pone un número determinado de hijos porque piensan que no es necesario, no. Usted llene su planilla con todo lo que le preguntan. No va a pasar nada siempre y cuando diga la verdad. En La Habana ya hay quien está cobrando 5 CUC por llenar las planillas en la Internet. No deje que a otra persona le llene la planilla. Si usted necesita la ayuda de otra persona para que le llene la planilla, usted siéntese al lado de esa persona para entonces verificar las respuestas. El Departamento de Estado no enviará notificación de selección por correo ni por e-mail. Si usted recibe un e-mail o un mensaje diciéndole que usted se ganó la lotería, tampoco. Eso es fraude. No atienda o también incluso le mandan mensajes diciendo que usted que pague un dinero, mande un dinero a no sé dónde y entonces usted se ha ganado la lotería. No, señor. Una vez que el solicitante llene la planilla, obtendrá un número de confirmación. Ese número de confirmación más nunca se lo van a entregar. Lo tiene que anotar bien y no perderlo porque posteriormente no se lo van a dar. Entonces, con ese número usted en mayo del año que viene, después del primero de mayo, usted puede chequear en el Internet si usted se ganó la lotería. Más nadie le va a notificar. Cuba es uno de los países en los que el trámite se hace más engorroso, dada la falta de acceso a Internet. El plazo para este bombo lotería vence el próximo día 2 de noviembre y recuerde, únicamente por Internet. El Departamento de Estado ha dicho que no acepta ningún tipo de trámite por correo. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.